¿Por qué no ves videos como los de hace un tiempo? Porque la gente evoluciona. Y también porque, a ver, ¿cómo puedo andar inventando minidocumentales de todo? Si hay cosas que no ameritan un minidocumental, no lo voy a alargar solo para hacer un minidocumental, para sacarles más monetización. Prefiero que el video sea joya, que esté bonito, que esté chido, aunque quede corto, pero que ustedes digan, miércoles, o sea, ahora sí me la dejó caer, pero así feo, o sea, esta estuvo buena y fue rápido, o sea, estuvo bien. Antes no hacía tanto eso, ahora reviso hasta cuatro veces los libretos con tal de que no se extiendan, de que no den vueltas, de que todo vaya claro, de que todo tenga una utilidad dentro del video. Hola Alan Torres, César, me da gusto ver todo lo que he logrado en estos años desde que te conocí. Sí viejo, sí, inmediatamente te ubiqué. Ojalá un día se concrete esa salida, como hace cinco o seis años que no se pudo. Cuídate viejo, y pues cuando acabe lo del COVID, ya sea en una de mis escapadas allá al sur, no voy a decir de qué estado eres, o que tú vengas para acá y pues ya estaremos viendo. Estaría chido, aunque sea ahí un menudito, ¿no? Estaría chido, aunque sea ahí un menudito, ¿no? Estaría chido, aunque sea ahí un menudito, ¿no? Estaría chido, aunque sea ahí un menudito, ¿no?